Iniciamos la semana en portuguesa con más y más obras para nuestro pueblo. Estamos en el sector La Candelaria de la Tapa de Piedra en el municipio de Araoré. Gracias al presidente Nicolás Maduro, al gobernador Primitivo Seño y con apoyo de la inversión económica de la alcaldía de Araoré, hoy este sector con apenas 12 años de fundación va a recibir la construcción del nuevo sistema de agua servida, lo que llamamos cloaca, una obra que le va a traer salubridad a nuestros vecinos y que lo va a conducir a ser el urbanismo que ellos merecen. Una comunidad que nació con mucho esfuerzo de todos estos habitantes y que gobierno alguno de la cuarta iba a voltear a ver solamente a 100 familias. Pero con Nicolás, con Primitivo y la alcaldía de Araoré en revolución, hoy estamos acá. 3.5 kilómetros de tubería principal para su colector, pero también sus ramales. 3.5 kilómetros de agua servida que le trará bienestar colectivo a nuestra gente de La Tapa, especialmente a La Candelaria. Y de aquí cuenten ustedes que seguiremos en La Tapa, porque Marcelino nos espera y otras comunidades más. Porque en portuguesa, con Nicolás Maduro, Primitivo Señor y el pueblo organizado y consciente, decimos que nuestro compromiso es... ¡Viva! 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 ¡Viva!